Bienvenidos a la clase de kinder en Taylorsville Elementary. Ofrecemos kinder en la mañana de 9 a 12.05 y en la tarde de las 12.40 hasta las 3.45. También kinder de todo día para los niños que califiquen. Todos los días nuestros estudiantes reciben desayuno o almuerzo dependiendo cuál mitad del día su niño atiende. O recibirá desayuno y almuerzo si calificas tu estudiante para kinder de todo el día. También las maestras facilitan con instrucción completa o en grupos pequeños. Todos los niños aprenden importantes habilidades de computadora. Cada semana nuestros estudiantes reciben educación física, biblioteca, artes y teatro. Esperamos verlos pronto. ¡Suscríbete! Mi hija de Y Me 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 Me